huellas y colas es un espacio en el que los protagonistas principales son los animales tendremos temas variados que nos pueden ayudar en la forma de cómo nos relacionamos con nuestras mascotas y qué podemos hacer para brindarles una buena calidad de vida también tendremos espacio para notas entrevistas consejos y curiosidades de nuestros amigos los animales así que no se pierdan huellas y colas hola a todos hoy en huellas y colas vamos a hablar de las razas de perros más comunes o más recomendables para los niños de la casa antes de adoptar una mascota o animal de compañía para nuestro hogar debemos tener en cuenta que ellos tienen necesidades y si somos capaces de cumplirlas además debemos involucrar a los niños en el cuidado de éstas bulldog a pesar de su apariencia estos perros son muy cariñosos y son ideales para familias con niños pequeños cuando son cachorros son muy energéticos pero a medida que se hacen adultos se hacen más perezosos son grandes perros guardianes tienen un gran sentido para dar la señal de alerta si algo está mal estos perros han sido criados para ser cazadores por esto se dice que no son capaces de relacionarse con animales más pequeños sin embargo son muy cariñosos con los niños además deben hacer ejercicios diariamente y es necesario darles la cantidad de comida adecuada porque son propensos a la obesidad boxer americano utiliza como perro lazarillo y eran mensajeros durante la guerra es un perro muy cariñoso con los niños son muy energéticos y necesitan hacer ejercicios diariamente esta raza necesita un liderazgo firme y comenzar a relacionarse con otros perros desde cachorros bull terrier por lo general el bull terrier es una raza pasible y es una opción para las familias con niños tienen el hocico particular y es un perro grande que no se lesiona fácilmente algo que a menudo preocupa con razas pequeñas su apariencia puede desconcertar pero realmente es un perro amable juguetón y muy obediente aún así se recomienda sobre todo con los niños pequeños que los perros no se queden a solas con ellos coli es un perro inteligente y muy predecible son buenos amigos de los niños y les gusta jugar con ellos estos animales además son perros guardianes y aunque no son agresivos ladran para advertir que algo va mal les gusta estar rodeado de gente y es un perro muy leal se pueden entrenar fácilmente y son perros muy limpios los criollos o de razas mixtas se pueden encontrar en refugios de animales estos perros han estado en una mala situación y usted puede ayudar a que mejore su vida estos perros no mejoran sin una familia así que la elección de elegir uno de estos animales como mascota puede ser un acto de bondad y de responsabilidad una ventaja de adoptar por acoger a uno de estos animales es que no son susceptibles a enfermedades hereditarias por lo tanto son animales más sanos labrador es una gran mascota para los niños es recomendable cepillarlos diariamente ya que sueltan mucho pelo es una raza inteligente cariñosa y fácil de adiestrar además que es frecuente usarlos como perros lazarillos golden retriever es conocido por su pelaje y por su capacidad para atraer y llevar objetos son excelentes compañeros de los niños y aprenden fácilmente el golden es un perro amable y juguetón que ha hecho que sea muy querido en las familias los propietarios pueden contar con un perro de actitud tranquila en el interior de la casa que se activa cuando sale al exterior los pitbull terrier es conocido por ser un perro de pelea y agresivo pero es una raza familiar la reputación de esta raza es falsa los pitbull tienen mantíbulas fuertes y deben ser entrenados para ser perros sociables con las personas y con otros perros es un perro energético que les gusta jugar son inteligentes cariñosos no necesitan mucho mantenimiento y son fáciles de entrenar por lo que son una gran mascota para niños y por último el seter irlandés caracteriza por su pelo rojizo largas orejas y su expresión dulce es ideal para familias que buscan entrenar a un perro inteligente y quieren dedicarle tiempo es una raza muy inteligente energética y tiene muy buena relación con los niños es juguetón y cariñoso son conocidos por su carácter alegre sobre todo cuando son cachorros son traviesos es una mascota ideal para niños ya que pueden jugar con ellos durante horas debemos recordar que cualquier animal de compañía es recomendable para nuestro hogar siempre y cuando cumplamos con sus necesidades y le brindemos mucho cariño hasta aquí huellas y colas nos vemos en una próxima ocasión